Y un día después, en el municipio de Yapacaní se suspendió la atención en el juzgado debido a los destrozos de la población. Después de los acontecimientos ocurridos en Yapacaní, donde los pobladores intentaron linchar a un presunto violador que fue enviado a la cárcel de Palma Sola, así quedó el edificio. La ventana rota, producto de las piedras que se lanzaron. Las puertas de blinder en la parte superior del juzgado también fueron destruidas. Lo mismo que las otras ventanas, que también han sufrido daños. La puerta de ingreso principal está también destruida. Se le ha puesto un precinto porque se han suspendido las actividades en este día. Y también se pueden observar las piedras, un calzado que es del presunto violador, Mazugorra. Y las oficinas de derechos reales cerradas también porque se han suspendido las atenciones tanto en el juzgado de Yapacaní como también en derechos reales. No habrá atención este día. Porque yo vengo desde Santa Cruz. Y mire, me encuentro con esto. Salí a las 4 de la mañana para encontrarme con esto. El día de hoy tenemos una audiencia, una audiencia en un proceso civil, donde se han denunciado actos ilícitos. Y bueno, eso también genera un estado de incertidumbre en el proceso, ¿no? Y bueno, ahorita está cerrada las puertas por los atropellos que hubo anoche. Bueno, cada vez pasa lo mismo, ¿no? Y este sujeto acusado de violación luego de ser rescatado por parte de la policía de una población enardecida en Yapacaní. A las 4 y 30 de la madrugada llegaba de esta manera al penal de Palma Sola este acusado de abuso sexual a un menor de edad en Yapacaní. Y estamos viendo precisamente el momento en el que este sujeto, que fue golpeado por la población en Yapacaní, era ingresado hasta el penal de Palma Sola. Recordemos que en la pasada jornada se le dio detención preventiva en dicho penal de Santa Cruz de la Sierra, tras ser acusado de ultracar sexualmente a un menor de 10 años por más de un año. Gracias por ver el video.